Paúl, te lo recuerda Paúl, te lo recuerda Que vuelvas te dije papito Que mamá está llorando No me hiciste caso y te demoraste Y mamá nos ha dejado Se ha ido al cielo mi linda mamá Estoy llorando desde que no está No tengo a nadie y un huérfano soy Solo en el mundo no sé dónde voy Paúl, te lo recuerda Hace días que duermo en la calle